¡Nuestro Santa Cruz! Santa Cruz, tierra bendita, del sur es viento y arena, de calor, húmeda, de amor, de perfume embriaga cualquiera, Santa Cruz, tierra de ensueños, de mujeres hermosas y altivas, gloriosas como si solas, y tan bellas como ninguna. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, ¡viva nuestro Santa Cruz! Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, ¡viva nuestro Santa Cruz! ¡Nuestro, nuestro, nuestro Santa Cruz! Donde esté, por donde vaya, en cualquier lugar del mundo, siempre quiero volver a verte, porque te llevo en mi corazón. Santa Cruz, Santa Cruz, nunca te olvido, y jamás te abandonaré, por encima de todo el campo, con tu gente y tradición. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, ¡viva nuestro Santa Cruz! Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, ¡viva nuestro Santa Cruz! Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, ¡viva nuestro Santa Cruz! Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, ¡viva nuestro Santa Cruz! ayer, hoy y mañana, ¡viva nuestro Santa Cruz! cada mañana, ¡viva nuestro Santa Cruz! y mañana, ¡viva nuestro Santa Cruz! Gracias.